¡Fuera, Chemu! ¡Fuera, Chemu! ¡Fuera, Chemu! Que no queremos esa planta, que se vaya, ya tenemos mucho luchando, mucha gente se nos ha retirado, pero gente insegura, gente que nada más le hace caso a otra gente que es la que de veras los va a matar y nosotros estamos luchando por la vida y no les deben de hacer caso a los chismes ni a nadie, al contrario, estar con nosotros, pero desgraciadamente, no, desgraciadamente hacen caso a otras cosas y eso no está bien y pues que nos apoye y pues mientras nosotros estamos en la lucha y vamos a seguir hasta la lucha hasta que Dios nos ayude y esa planta se quite. Gracias. 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 Gracias.